¡Hola! ¡Soy Mila! ¡Y Morphle, mi mascota mágica, se puede transformar en lo que yo quiera! ¡Es Halloween! ¡Halloween! ¡Estoy disfrazada de vampiro! ¿Sabes de qué te disfrazarás, Morphle? ¡Morphle! 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 ¡Eres casi transparente! ¿Pero no te dan miedo los fantasmas? ¡Oh, sí! ¿Morphle les tiene miedo a los fantasmas? Vamos a mostrarle nuestros disfraces a las otras mascotas mágicas. ¡Sí! ¡Asmo! ¡Asmo! ¡Detente! ¡Es solo Morphle! Ah, ¿está todo bien? ¡Hola! ¡Es un fantasma! ¡Regresen! ¡Es Morphle! ¡Los fantasmas no existen! ¡Oh, no! No te preocupes, Morphle. Los encontraremos y les diremos que no eres un fantasma de verdad. ¡Sí! ¡Boo! Los fantasmas ni siquiera existen. Deje de molestar a Morphle, señor Vanderbuss. Miedo a los fantasmas. ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Woo! ¡Woo! ¡Oh, no! ¡La ciudad está embrujada! ¿Embrujada? Sí. Escucha. ¡No! ¡No sigan! ¡No! ¡Vengan aquí! ¡Parte mía! ¡Esa no fui yo! ¡Ja, ja, ja! ¡Hasta los árboles están embrujados! ¡No vengan aquí! ¡No! ¿Fantasma? No temas, Morphle. No es un fantasma de verdad. ¿No de verdad? No. Te lo mostraré. ¡No vengan aquí! ¡No vengan aquí! ¡No nos sigan! ¡No nos sigan! ¡No nos sigan! ¡No nos sigan! ¡Allí! ¡Mira, Morphle! ¡No vengas aquí, pero fantasma! ¡Mascotas Mágicas! ¡Sí! ¡Hola, mascotas mágicas! ¿Qué hacen? Tratamos de mantener al fantasma lejos. ¡Ese no es un fantasma de verdad! ¡Es Marple! ¡Tarán! ¡Oh! ¿Nos asustaste, Marple? Pero ustedes tres asustaron a toda la ciudad con sus poderes. Sonaban como un fantasma de verdad. ¿Estás pensando lo mismo que yo, Marple? Los fantasmas no existen. ¡Yo soy un fantasma de verdad! ¡Oh! ¿Qué... qué... qué sucede? ¡Rápido, escóndete! ¡Boo! ¡Wow! Estamos practicando para Halloween, papá. ¿Qué te parece? Mmm... sí, aterrador. Pero... guárdenlo para Halloween, cuando las personas quieren que los asusten. ¡Está bien! Ven, Marple, vayamos a jugar afuera. ¿Qué fue eso? ¿Qué fue eso? ¡Wow! ¡Sí! ¡Monstruo! ¡Oh, no! ¡Tranfórmete en un T-Rex para protegernos, Marple! ¡No veo el monstruo en ninguna parte! ¡Pero creo que dañamos el coche, Marple! ¡Oh! ¡Oh! ¡Llevémoslo al taller para repararlo! ¡Oh! ¡Oh! Hola, mecánico Joe. Dañamos este coche por accidente. ¿Se puede arreglar? ¡Por supuesto, Mila! Traeré mis herramientas. ¿Eh? ¡Oye! ¿Qué haces? ¡Oh, no! ¡Mis ruedas! ¿Tras él, Morphle? Espero que ese monstruo no me esté siguiendo ¡Oh, no! ¡Oh, vaya! ¡Oh, vaya! ¿Se encuentra bien, señor alcalde? No, no estoy bien Están jugando con ruedas mientras hay un monstruo en la ciudad No se preocupe, no es un monstruo Es solo una pequeña mascota mágica Vamos a buscarla ahora ¿Pequeño, dices? Es solo un monstruo pequeño Así que no hay que tener miedo ¡Vamos a atraparlo! ¡Sí! ¡Allí está! ¡Tras él! ¡Oh, no! ¡Mira, Morphle! ¡Lo están asustando! ¿Qué hacen? ¡Casi lo atrapamos! Creo que lo están asustando Oh, lo siento, pequeñito Y tú debes saber que no es divertido que te asusten A menos que sea Halloween ¡Aquí tienes! ¡Sí! Y este es Pulgui ¡Oh, qué adorable! Y cuando está contento ¡Ah, monstruo! ¡No, no, espera! Oh, qué pena ¿Qué sucede, papá? Bueno Lo que más le gusta a Pulgui Es asustar a la gente Pero cuando lo hace Las personas salen corriendo Y no quieren ser su amigo Pero esta es la noche de Halloween A las personas les gustará que los asusten Sí ¿Pulgui? Quizás deberías ir a pedir dulce o truco con Mila y Morphle ¡Sí! ¡Nos divertiremos a lo grande! ¡Hola, señor Vanderbuss! ¡Ja, ja, ja! ¿Esos son sus disfraces de Halloween? ¡Ja, ja, ja! Ni siquiera dan miedo ¡Ah! ¡Corre, perrito! ¡Corre! ¡No! ¡Espere! ¡Oh! Lo siento, Pulgui Pero creo que de todos modos Al señor Vanderbuss No le gusta Halloween Mejor sigamos ¡Oh, vaya! ¡Dan mucho miedo! Hmm ¿Tú de qué te disfrazaste? ¡Oh! ¡Qué disfraz estupendo! Hace años que nadie me asustaba así ¡Sí! ¡Muchas gracias! ¡Mamá! ¡Se robaron mi disfraz! ¿Qué? ¿Quiénes? ¡Nosotros! ¡Ahora somos los bandidos de disfraces de Halloween! ¡Ja, ja, 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 ja! Y el disfraz de este pequeñito Es el más aterrador de todos ¡Será nuestro! ¡Stine! ¡No se le sale! ¡Hora de irnos, Jorn! ¡Morffle! ¡Transfórmate en una araña! ¡No, por favor! ¡No nos lastimes! ¡No nos lastimes! ¡No nos lastimes! ¡Guau! ¡Recuperaste todos los disfraces! ¡Discúlpame por llamarte monstruo antes! ¿Te gustaría ser mi mascota? ¡No! Papá, papá, vamos a ir a pedir dulces ¿Quieres venir con nosotros? Lo siento, Mila, no puedo Voy a buscar a la mascota mágica, Espectro ¿Espectro? Se dice que solo aparece en Halloween Y usa todo tipo de magia loca Eso es algo que quiero ver por mí mismo Suena bien Espero que la encuentres ¡Dulces! Sí, Morffle Ya nos vamos Te veo luego, papá Hasta luego ¡Dame tus dulces! ¡Esqueleto! ¡Oh, vaya! Esos son disfraces aterradores Déjenme ver ¡Ah! ¡Fantasmas! ¡Quiero a mi mamá! ¡Oigan todos! ¡Esto no es un simulacro! ¡Hay un verdadero barco fantasma suelto! ¡Apaguen sus luces! ¡Cierren sus ventanas! ¡Y aseguren sus puertas! ¡Eso suena realmente serio, Morffle! ¡Nada de dulces! ¡Vamos, Morffle! ¡No vamos a dejar que nadie arruine Halloween! ¡Oh, oh! ¡Mila! ¿Ah? ¡Es real! Apresúrate, pirata Phil Esa maldita mascota mágica no se quedará con nuestro barco ¿Mascota mágica? ¡Mira, Morffle! Ese debe ser Espectro La mascota mágica de la que papá estaba hablando ¡Transfórmate en una araña y sígalos! ¡Ey! ¡Mírame! ¡Puedo volar! ¡Por supuesto que puedes volar! ¡Eres un fantasma! ¿Un fantasma? ¡Esto es fantástico! Ningún muro va a impedir ahora que nos llevemos todos los tesoros del mundo ¡Vamos, pirata Phil! Papá dijo que la magia de Espectro solo dura una noche ¿Quieres ser un fantasma por una noche también, Morffle? ¡Ajá! 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 ¡Wii! Si no podemos tocar nada, ¿cómo vamos a conseguir dulces? ¿Nada de dulces? Preguntémosle a papá si quiere ayudarnos ¡Espectro! ¡Todo está tan quieto! ¡Papá! ¡Oh! ¡Fantasma! ¡Fantasma! ¡No, fantasma! ¡Morffle! Vimos a Espectro, papá Y nos convirtió en fantasmas por una noche ¡Oh, guau! Es realmente asombroso Pero ahora no podemos sostener nada ¿Nos ayudarías a pedir dulces? Está bien, Mila ¡No, fantasma! 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 ¡Morffle! ¡Transfórmate en un fantasma! ¡Nuestro plomo! ¡Qué aterradores! ¡Aquí tienen! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Me encanta Halloween! ¡Sí! ¡Arfle, dar miedo! ¡Arfle, dulces! ¡Ese tigre me ha miedo! ¡Dulces! ¡Oye! ¡No puedes llevarte nuestros dulces! ¡Aaah! 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 ¡Aah! ¡Ejejeje! ¡Arfle, dulces! ¿Qué sucede? Orphal nos asustó y luego robó nuestros dulces de Halloween ¡Oh, no! ¡Vamos tras él! ¡Fiu! ¡Cuántas golosinas! ¡Oh, no! ¡Detente, Orphal! ¡Oh, no! ¡Se llevó todos los dulces para las mascotas mágicas! ¡Los recuperaremos, papá! ¡Devuelve esos dulces! ¡No! ¡Transfórmate en un cohete! ¡No ver, Orphal! ¡Allí está! ¿Robaste esos dulces, Orphal? ¡No! ¡Orphal te arrepiado! ¡Orphal ganar dulces! ¡Ah, ya veo! Orphal cree que se gana dulces cuando asusta a alguien Así que tenemos que asustar a Orphal para recuperar todos esos dulces ¡Morphal, transfórmate en un tiburón! ¡Bú! ¡Ah! ¿Te asustamos, Orphal? ¡Oh! ¿No puedes quitarle los dulces a las personas, Orphal? Pero si devuelves estos dulces, iremos a pedir golosinas juntos ¡Gracias, Orphal! ¡Nuestros dulces! ¿Listo para ir a pedir golosinas, Orphal? ¡Dulce truco! ¡Oh! ¡Aquí tienes! ¿Lo lograste, Orphal? ¡Sí! ¡Halloween! ¡Divertido! Tendremos que ser muy cuidadosos con esto Es mi gran caja de monstruos aterradores ¡Aquí tienes! ¡Amén! ¡Oh, no! ¡Tengo que llamar a la policía! ¡Morffle, jugar y jugar con los monstruos! ¿No, Morffle? ¿Diga? ¡Hola! Algunos de mis temibles monstruos escaparon. Estoy en camino. ¡Morffle quiere jugar! ¡Morffle quiere hacer amigos! ¡Morffle, los monstruos te tienen miedo! Eres un monstruo que asusta a los monstruos. ¡Morffle, temible! Los monstruos piensan que das miedo, pero yo no. Yo creo que eres un muñeco tierno y esponjoso. ¡Morffle, no está bien asustar a la gente! ¡Morffle! ¡Morffle, regresa a tu forma! ¡Morffle no es un monstruo real! ¿Ah? ¿Morffle? Los monstruos de la tienda Magic Pet están asustando a todos. Pero Morffle no es un verdadero monstruo. ¡Ah! ¡Los verdaderos monstruos! ¡Dejen de asustar a todos, monstruos! ¡No me asustes así! ¡Sí! ¡Hola! Vaya, los monstruos tienen miedo de Morffle. ¡Eres un monstruo que asusta a los monstruos! No tienes que tenerle miedo a Morffle. Él es un amigo mío y en realidad es bastante lindo y esponjoso. Mira, puedes acariciarlo. ¡Morffle no es un monstruo! ¡Morffle no es un monstruo! ¿Ves? No es agradable tener miedo, ¿verdad, monstruos? Tampoco deben asustar a otras personas. Creo que los monstruos deberían ayudar a la gente a no tener miedo de las cosas aterradoras. Sí, así como les ayudé a ustedes a no tenerle miedo a Morffle. Me da miedo el doctor. Si el monstruo no le tiene miedo al doctor, tú no tienes que asustarte tampoco. Me da miedo montar mi bicicleta. El monstruo te ayudará a no tener miedo. Morffle, tengo miedo de la oscuridad. Morffle también tiene miedo. Pero nuestros nuevos amigos nos ayudarán a sentir menos miedo. ¡Soy una bruja aterradora! ¡Halloween es tan divertido! ¿Tú de qué te disfrazarás, Morffle? ¡Morffle, no saber! ¿Qué tal un vampiro? ¡Oh, sí! ¡Se ve estupendo, Morffle! Ahora podemos ir a pedir dulce o truco. ¡Dulce o truco! Ustedes sí que dan miedo. Aquí tienen. Que se diviertan. ¡Gracias! ¡Hola, Mila y Morffle! ¡Soy un dinosaurio de verdad! ¡Morffle, vampiro! ¿También te puedes transformar en murciélago? ¿M-Murciélago? Sí, los vampiros se pueden transformar en murciélagos. ¡Oh! ¿Así? ¡Oh! ¡Morffle, es un vampiro de verdad! Adiós, Mila y Morffle. ¿Eres un murciélago terrorífico, Morffle? ¡Sí! ¡Dulce o truco! ¡Ah, qué miedo! Tengo dulces para ustedes dos. ¡Gracias! ¡Ah! ¡Tú eres un vampiro de verdad! ¡Oh! Este es un premio para... ¡El vampiro más real de todos! ¡Y Morffle! ¡Vampiro más real! ¡Sí! ¡Vampiro divertido! ¡Y ya tenemos tantas golosinas! ¡Regrésalo! ¡Regrésalo! ¡No! ¡Somos piratas reales! ¡Y saquearemos el tesoro de todos esta noche! ¿Cuántos dulces tienen? ¡Mmm! Muchos. ¿Y jugo de manzana? ¡Devuélvanle sus dulces! ¡Morffle, el vampiro! ¡Quiere beber tú! ¡Ah! ¡Es un vampiro! ¡Jugo de manzana! ¡Morffle, el vampiro, tomar tu jugo de manzana! ¡Gracias, Morffle, el vampiro! ¡Esta es la última casa! ¡Dulce truco! Espero que ustedes dos sean los últimos. Oí que hay un vampiro de verdad cerca. Y no quiero que entre a mi casa. ¡Morffle, el vampiro, quiere dulces! ¡Ah! ¡El vampiro! ¡Ah! ¡Morffle, no tener dulces! ¡Los vampiros no soportan el ajo! ¡Veamos si esto te gusta! ¡Dulce! ¡Eh! ¡Ah! ¡Dulce, no saber bien! ¡Te vencí, vampiro! ¡Este no es un vampiro de verdad! ¡Es Morffle! ¡Ew! ¡A Morffle no gustar este dulce! ¡Ah! Eso tiene sentido. ¡Gummy! ¡Ahora fuera de mi propiedad! ¡Fuera! ¡Ja, ja, ja, ja! ¿Quieres venir a pedir dulces con nosotros, Phoebe? Lo siento, chicos. Pero mi mamá nunca me deja ir a pedir dulces. Entra, cariño. ¡Ah, bueno! ¡Qué lástima! ¡Vamos, Morffle! Lo siento, Phoebe. Pero eres una bruja. Y ya sabes lo que le sucede a las brujas cuando se pone el sol en Halloween. Todas las brujas se vuelven malvadas. Sí, claro. ¿Quién cree todavía esa vieja historia? ¡Hasta luego! ¡Y gracias! ¡Guau! ¡Mira todos esos dulces! Lástima que Phoebe no pudiera venir con nosotros. ¡Vaya, Morffle! Ese fue un disfraz realmente fantástico. ¿No crees? ¡Morffle asusta más! ¡Disfraz! No, esos no pueden ser disfraces. ¡Oh, no! Necesitamos averiguar qué está pasando, Morffle. Transfórmate en una araña gigante y sigue los dulces. ¡Oh, no! ¿Qué pasó aquí? ¡Dulces! Tras ellos, Morphle. ¿Phibi? ¿Estás bien? Estoy más que bien. No he tomado mi poción para dormir. Y por eso la noche de Halloween me transformo en... ¡Maligna! Y puedo hacer lo que yo quiera. ¡Ahuyenta los monstruos de caramelo! ¡Eso no nos asusta! ¡Morphle! ¡Transfórmate en un temible esqueleto gigante! Tal vez un zombi lo asuste, Morphle. ¡Morphle! ¡Ah! ¡Ya sé que puede asustar a ese montón de dulces poco saludables! ¡Morphle! ¡Transfórmate en un gigante espantoso! ¡Pedazo de brócoli! ¡Morphle! ¡Aleteo de murciélagos! ¡Eso es demasiado saludable para mi pobre monstruo de caramelo! ¡Hora de dormir un poco, mi querida Phoebe! ¡No! 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 ¿Quién podrá ser? ¡Hola, Phoebe! ¿Quieres ayudarnos a repartir estos dulces a los demás niños? ¿Juntaron más dulces anoche de los que pueden comerse? Pues... ¡Más o menos! Bueno, creo que es muy generoso que quieran compartirlos con los demás niños. ¡Gracias, Mila! ¡Es Halloween! ¡Morphle! ¡Transfórmate en un zombi aterrador! ¡Juguemos a un juego! ¡El equipo que junte más dulces gana! ¡Dulce o truco! ¡Aquí tienen! ¡Aquí tienen! ¡Aquí tienen! ¡Guau! ¡Eso fue aterrador! ¡Guau! ¡Sí que dan miedo! ¡Más dulces! ¡Sí! ¡Morffle, transfórmate en un dragón! ¡Ustedes dos sí que asustan! ¡No tenemos ningún dulce! ¡Oh! ¡Mira, Stein! ¡Cuántas golosinas! ¡Tomémoslas! ¡Sí! ¡Oh! ¡Guau! ¡Aquí tienen caramelos! ¡Tarán! ¡Oh no! ¿Qué sucedió? ¡Oh! ¡Vamos a buscar sus golosinas! ¡Morffle, transfórmate en un camión monstruo! ¡Dulce! ¡Miren! ¡Un rastro de dulces! ¡Sigámoslo! ¡Miren! ¡Tienen su cesta! ¡Este es el mejor Halloween! ¡Sí! ¡Vendidos! ¡Recuperemos sus dulces! ¡Tengo una idea! ¡Ja, ja, ja! ¡Oh! ¡Por aquí! ¡Oh! ¡Oh no! ¡Déjenos ir! ¡Se pueden quedar con todos los dulces! ¡Recuperaron sus dulces! ¡Bueno! ¡Creo que tenemos al ganador! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¿Quieres pedir dulce o truco con nosotros, Emimi? ¡Comencemos con nuestro vecino, Vanderbuss! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Dulce o truco! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Pues si quieren que les dé dulces, tendrán que mostrarme su mejor truco! ¡Ja, ja, ja, ja! ¿Eso es todo? ¡Inténtenlo el próximo año! Bueno, estoy segura de que en la próxima casa serán más amigables. De hecho, ese sí fue un buen truco. Ustedes me ayudarán a mí a arruinar Halloween. ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Oh! ¡Nuestros dulces! ¿Qué sucede aquí? Hmm... Oh? ¿Qué? ¡Devuélvelo! ¡Qué rufián! ¡Regrésanos nuestros dulces! ¿Esos no son los murciélagos que trajiste a la vida, Mimi? No te preocupes, los atraparemos. Así los transformas de nuevo. ¡Murple, transfórmate en una avioneta! Ahora, sujeta a Mimi y acércala a los murciélagos. ¡Murple, transfórmate en un tigre! ¡Y atrapémoslo! ¡Qué linda calabaza! Se verá estupenda junto a las otras. ¡Ahora solo queda el esqueleto! ¡Transfórmate en un helicóptero! ¡Por allí, Murple! ¡Bien hecho, Emimi! ¡Pero me pregunto por qué estaban siendo tan traviesos! ¡Porque yo les dije, esto fue tan divertido! A partir de ahora, intentaré arruinar Halloween todos los años. ¡Eso es muy malo! ¡Sí, bueno! ¿Qué harás al respecto? ¡Auch! ¡Hora de decorar la casa con estos adornos de Halloween, Murple! ¡Murple, ser! ¡Esqueleto! ¿Puedes atar esta cuerda al techo, Murple? ¡Oh, vaya! ¡He estado tan ocupado con mis inventos que olvidé por completo que ya casi es Halloween! ¡Es demasiado tarde para comprar adornos de Halloween! ¡No queda agotado, agotado, agotado! ¡Un momento! ¡Esto no se ve mal! ¡Sarcófago egipcio de murciélago real, aterrador y embrujado! ¡Con entrega inmediata! ¡Lo compro! ¡Pues eso es lo que yo llamo servicio rápido! ¡No! ¡Espera! ¡Regresa! ¡Muchas gracias! ¡Buenas noches! ¡Eso es! ¡Quédate quieto! ¡Profesor Rashid! ¿Necesita ayuda? ¿Mila? ¿Morphle? ¡Oh, eso sería estupendo! ¿Puedes atraparlo, Morphle? ¡Regresemos al laboratorio! ¡Listo! ¡De vuelta a tu sitio! ¡Hola! ¿Eh? ¿Hay alguien ahí? ¡No puedo encontrar el interruptor! ¿Alcalde? ¿Cómo llegó aquí? No... No lo sé. Lo último que recuerdo es un gran murciélago y una luz brillante. ¡Oh, vaya! Creo que el dios murciélago te transformó en murciélago. ¿Dios murciélago? Sí, pues compré un sarcófago real embrujado del dios murciélago en línea. Y estoy empezando a sospechar que realmente está embrujado. Entonces tenemos que encontrar al dios murciélago de inmediato. ¡Ah! ¡Oh! ¡Ninguno de estos murciélagos es el que buscamos! ¿Dónde estará? ¡Oh, no! ¡Marfo, tú atrapa al dios murciélago mientras yo atrapo al profesor! ¡No! 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 ¡No te olvides del rubí! ¡No cree que puede ser peligroso devolverle el rubí! Pues, hay un reembolso de 30 días, pero tiene que estar completo. ¡Hey! ¿Dónde está Troy? ¡Jajaja, jajaja! ¡Rargh! ¡Argh! ¡Aaaay! ¡Hay un monstruo enorme allá afuera! ¡Argh! ¡Solo es Orfle! ¡Murfle! ¡Transfórmate en un dragón para espantar a Orphle! ¡Orphle solo quiere jugar! ¡Puedes jugar con nosotros! ¡Muy bien, Murphle! ¡A volar! ¡Vamos a asustarlo! ¡Murphle! ¡Eso fue tan divertido! ¿Lo viste? ¡Qué guay! ¡Murfle! ¡Transfórmate en un robot! ¡Está muy resbaloso! ¡Transfórmate en un helicóptero! ¡Perdón por hacer esa broma! ¡Muy bien! ¡Llevemos a este Troy oloroso a casa! ¡La mejor pijamada de Halloween de todas! ¡O la pijamada de Halloween más apestosa de todas! ¡ helio! ¡Helio! ¡Helio! ¡Oh! ¡Oh! ¡Dulce tronco! ¡Vaya! ¡Qué gran disfraz! Aquí tienen dulces. ¡Gracias! ¡Guau! ¿En verdad la asustaste, Morpho? ¡Morpho, el caro mucho miedo! ¡Hola, pequeñito! ¿Qué piensas de mi amigo escalofriante? ¿Qué hiciste, pequeñito? ¡Me dan miedo! ¡Las calabazas! Y el premio para la calabaza más aterradora es para... ¡Este premio da mucho miedo! ¡Guau! ¡Mila! ¡Morpho! ¡No es seguro! ¡Hay calabazas en todas partes! Bueno, por supuesto. ¡Es Halloween! ¡Mis premios vienen por mí! ¡Algo no está bien, Morpho! ¡Vamos a explorar! ¡Mi alado me da miedo! ¡Tranquilo! ¡No me lastimes! ¡Mira, Morpho! ¡Oh, no! ¡Me da miedo la ciencia! ¡Se ve tan asustado! ¡Mira, Morpho! ¡Mira, Mila! ¡Ah! ¡Mira, Mila! ¡No, Morpho! ¡Espera! ¡Mira, Mila! ¡Morpho! ¿Por qué me tienes miedo? ¡Morpho no sabe ir! Pero soy tu amiga, Morpho. ¡Sí! ¡Mila, amiga! ¡Y necesito que un amigo me ayude a bajar del árbol! ¡Morpho! ¡Ayudad! ¡Gracias, Morpho! ¡Fuiste muy valiente! ¿Me ayudaste, aunque tenías miedo? ¡Sí! Creo que ya entendí por qué usaste tus poderes en las personas. ¡Te asustan las calabazas! Sé que dan miedo, pero son solo de decoración. ¿Lo ves? ¡Mila! ¡Mejor amiga! ¡Oh, Morpho! ¿Escuchaste eso, Morpho? ¿Qué sucede, April? Un monstruo gigante acaba de robar una de mis manzanas y se fue por ahí. ¡Oh! ¡Eso suena aterrador! ¡Morpho! ¡Transfórmate en un robot! ¡Hey! ¿Qué es esto? ¡Mila! ¡Morpho! ¡Un monstruo acaba de robar mi tienda! ¡Se fue por ahí! ¡Estamos en eso! ¡Hey! ¿De dónde vino este dinero? ¡Veamos cómo van mis pollos! ¡No! ¡No me voy de aquí! ¡Mila! ¡Morpho! ¡Un monstruo gigante acaba de robar mis huevos! ¡Ay! ¿Qué voy a hacer? ¡Mire! ¿Este dinero estaba aquí antes? ¿No? ¡No! ¡No estaba aquí! ¡Efectivo constante y sonante! Creo que el monstruo lo dejó. Creo que no estaba robando realmente. ¡Mira, Morpho! ¡Hay huellas! ¿Para qué necesitará todos estos comestibles? ¡Morpho no sabe! ¡Oh! ¡Mira! ¡Para hornear un pastel de cumpleaños! ¡Morpho! ¡Transfórmate en una grúa! ¡Mira! ¿Estás bien? ¡Campé! ¡Que no! ¡Estás bien! ¡Dою! ¡Drito! ¡Atrága! ¡ HOFLI! ¡Átrága! ¡DOrr! ¡izzarrá! ¡Te encontré! ¡Ahora es tu turno de esconderte, monstruo de las nubes! ¡Te encontré! ¡Es tan divertido cuando me visitan! Usualmente tengo que jugar a las escondidas yo solo. Y nunca jamás encuentro a nadie. Es aún peor cuando soy el único que se esconde. Oh, Murphil y yo nunca estamos solos porque nos tenemos el uno al otro. ¿Sabes qué? Sé cómo podemos ayudarte a encontrar a un mejor amigo también. Con este rayo de vida que le pedí prestado al profesor Rashid, podemos hacerte un amigo. ¡Qué emoción! ¡Qué emoción! ¡Qué emoción! Hola, amigo. Hola, hola, hola. Soy el monstruo de las nubes. ¿Cuál es tu nombre? ¡Vamos a jugar a las escondidas! ¡Me encuentras! ¡Ahora, hola, hola! Hola, hola, amigos. Ven a buscarme. Ni siquiera el amigo que hicimos solo para mí quiere jugar conmigo. Creo que a tu nuevo amigo no le gusta jugar a las escondidas. Creo que prefiere los juegos de pelota. Pero, pero, a mí me gusta jugar a las escondidas. Hmm. Ah, entonces, ¿por qué no inventamos un juego que sea tanto de escondidas como de pelota? ¡Cuidado! ¡Cuidado! ¡Aquí viene! ¡Oh, vaya! ¡Oh, cuidado, Morphle! ¡No! ¡Telesorro tiene la gripe de mascotas mágicas! Tendrás que mantener la distancia por un tiempo. ¿No te enfermarás, papá? Solo las mascotas mágicas pueden tener esta gripe. ¡Telesorro y yo nos quedaremos dentro para que otras mascotas mágicas no se engripen! ¡No, mujer! ¡No te preocupes! También nos podremos divertir adentro. ¿No es así, Telesorro? ¡Piá! Me pregunto cómo sucedió eso. Creo que Croma también tiene la gripe de mascotas mágicas. No te acerques demasiado, Morphle. ¡Hola, señor pintor! ¡Hola, Croma! Creo que tienes la gripe de mascotas mágicas, Croma. Así que eso era. Croma comenzó a estornudar después de que una gran burbuja estallara enfrente de ella. Deberías quedarte adentro hasta que estés mejor. Así no se enferman otras mascotas mágicas. Aún podemos divertirnos en casa. Piensa en todo lo que podemos pintar. ¡Mila, mirad! ¡Una gran burbuja! Veamos de dónde vino. ¡Guau! Constructor Lawrence, deberías llevar a Animi a casa. Tiene la gripe de mascotas mágicas. ¡Oh, no! Se debe haber enfermado por una de esas burbujas en el aire. Regresemos a casa. Así puedes recuperarte, Animi. ¡Más burbujas! Vamos a descubrir de dónde vienen esas burbujas. ¡Mira, Morphle! ¡Es Bubba! ¡Burbujas de Bubba! ¡Bubba! Debes regresar a casa y quedarte adentro. Creo que Bubba no quiere ir adentro. Vamos tras él, Morphle. ¡Morphle, bien! ¡Morphle, no enfermo! ¡Ah, ah, ah, ah! ¡Oh, oh! ¿Te sientes lo suficiente bien como para correr tras Bubba? ¡Sí! ¡Ya casi! ¡Ah, ah, ah! ¡Por fin te atrapamos! ¡Debes ir a casa, Bubba! Si estás enfermo y te quedas afuera, eso hace que otras mascotas mágicas también se enfermen. Incluyendo a Morphle. ¡Achú! Y aún podemos divertirnos mucho en casa. ¿No es así, Morphle? ¡Sí! ¡Wow! ¡Sí! ¿Lo ves, Bubba? Jugar adentro también puede ser divertido. ¡Achú! ¡Ja, ja, 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 ¡Sí! Toda esa agua es casi como un baño, y a los bandidos nos gusta estar sucios. ¡Perdón! ¿Sabes? Podríamos ensuciar toda la ciudad. ¡Sí, sí! ¿Pero cómo lo haríamos? Estoy seguro de que hay una mascota mágica para eso. Con el poder de esta mascota mágica llamada Slimey, cubriremos toda la ciudad con Slime. ¡Sí, sí! ¡Slime! ¡Slime! ¡Tenemos que detenerlos, Morphle! ¡Transfórmate! ¡No en mi ciudad, niños! ¿Qué creen que hacen? ¡Debemos atrapar a los bandidos! Lo que deben hacer es limpiar todo el desastre que han hecho. Pero... ¡Nada de peros! Regresaré en un rato para ver si han limpiado todo este Slime. ¡Limpiamos esto tan rápido como podamos! ¡Morphle, tener idea! ¡Estupendo, Morphle! ¡Ahora, vayamos tras los bandidos! ¡Oh, no! ¡Mira todo este Slime! ¡Mira! ¡Bandidos! ¡Quieren ensuciar el coche del oficial Freeze! ¡Morphle, usa tu chorro de agua para evitarlo! ¿Qué? ¿Otra vez ustedes dos? ¡Vayan a limpiar la estación de bomberos de inmediato! ¡Está bien, oficial Freeze! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Wow! ¡Mira, Marphle! ¡Todos los lugares que tocó el Slime están mucho más limpios que antes! ¡Es como un tipo de jabón mágico! ¡Aww! ¡Vayamos a limpiar el resto del Slime! ¡Vayamos a limpiar el resto del Slime! ¿No acabamos de ensuciar este lugar? ¡Sí! ¡Pero nosotros lo limpiamos! ¡Y ahora los limpiaremos a ustedes también! ¡No, no lo harán! ¡Kersink! ¡Ay doble más whale! ¡Ajilrä, ja! ¡Biii! ¡Oh, no! ¡Estamos realmente limpios, Jorn! ¡Lo sé, Slime! ¡Me encanta! ¿Esta jirafa se ve algo enferma, Murphle? ¡Oh, Mila, Murphle! ¡Es terrible! Todos los animales tienen gripe animal. Y tienen que ir al doctor. ¿Podemos ayudar, guardián del zoológico Kenneth? Murphle, ¡transfórmate en una ambulancia! ¡Vengan por aquí! ¡Se sentirán mejor en muy poco tiempo! ¿No te alegra que hayamos traído a los animales al doctor, guardián Kenneth? Pues, por supuesto que estoy feliz por eso, Mila. Pero esta tarde vendrá mucha gente al zoológico y no habrá animales que mostrarles. Mmm, creo que sé qué podemos hacer. ¡Vamos al zoológico! Murphle, ¡transfórmate en un canguro! ¡Qué gran idea, Mila! Esto puede funcionar. ¡Ah, mira, abuela, un canguro! ¡Oh, qué lindo, querida! Veamos qué se supone que hay en esta jaula. Dice, tigre. Mmm, yo no veo ningún tigre. ¡Murphle, ¡transfórmate en un tigre! ¡Oh, allí estás! ¡Guardián del zoológico Kenneth! ¿Dónde está la jirafa? Creo que está arriba de un árbol. Le gusta hacer eso, ¿sabes? ¡Guau! ¡Eso fue asombroso! ¡Monos! ¡Oigan! ¿Hay alguien en casa? ¿No hay elefantes? ¡Qué extraño! ¡Rápido, Murphle! ¡Debes convertirte en un mono! ¡No! ¡Un elefante es más importante! ¡Haz algo, Murphle! ¡Yujú! ¡Monos! ¿Qué? ¿Un elefante? Aquí dice que esta es la jaula de monos. ¿Dejiste, elefante? ¿Dónde está? ¿Qué? ¿Qué? ¡Murphle! ¡Debes transformarte en un delfín! ¡Y en un león! ¿Dónde están los loros? No puedo encontrar al rinoceronte. ¿Los cocodrilos siguen durmiendo? ¡Murphle! ¡Debes transformarte rápido! ¡Murphle! ¡Oh, vaya! ¡Qué animal increíble! ¡Es el animal más genial de todos! ¡Buen trabajo, Murphle! ¡Buen trabajo, Murphle! ¡Tus dientes están en perfecto estado! ¡Me aseguro de cepillarlos dos veces al día! ¿Estamos listos para la siguiente mascota mágica? ¡Claro que sí! ¡Transfórmate en una ambulancia, Murphle! ¡Equipo dental de mascotas mágicas al rescate! ¿Estás listo para que revisemos tus dientes, amiguito? Ningún problema aquí. Todo se ve bien. Ahora, solo nos quedan las mascotas mágicas en la tienda de mascotas mágicas. ¿No es así? Sí, y habremos hecho todas las revisiones. ¡Vamos, Murphle! ¡Se ve bien! ¿Quién sigue? Muy bien. Veamos. ¡Mmm! ¡Oh, vaya! Tienes una caries. No te preocupes. No es tan malo. Puedo arreglarlo con esto. ¡Oye! ¡Espera, amigo! ¡Oh, no! Está muy asustado. Tenemos que detenerlo antes de que se lastime. ¡Murphle! ¡Transfórmate en un caballo! ¡Pena! ¡Dentista, no dar miedo! ¡Guarda esa cosa! ¡Ups! Lo siento. ¡Transfórmate en un dragón! ¡Deja de correr! ¡En verdad no es tan malo! ¡Oh, vaya! ¡Oh, vaya! ¿Cómo vamos a detenerlo? ¡Oh, necesitamos algo que pueda nadar muy rápido! ¡Y tenga la fuerza para detener su bote! ¡Oh, Murphle! ¡Transfórmate en un cocodrilo! ¡Ahora! ¡Detén el bote, Murphle! ¡Murphle! Lamento haberte asustado, amigo. Pero es muy importante curar esa caries. Quizás ahora no te moleste. Pero si no haces algo al respecto, te dolerá en el futuro. Está bien, Murphle. Ya lo puedes soltar. ¿Murphle? ¡Oh, oh, oh! ¡Murphle! ¡Alertiente! ¡Oh, vaya! Déjame ver. Parece que tú también tienes una caries, Murphle. ¡Oh! Pero tú no le temes al dentista, ¿verdad? ¡No! Regresemos a mi clínica. Como nuevos. Y, como los dos han sido tan valientes, un pequeño regalo. ¡Oh, no! ¡Murphle! ¡Transfórmate en un superhéroe! ¡Oh! ¡Gracias, Murphle! El superhéroe. ¡El superhéroe! ¡Guau! ¡Orphle también superhéroe! ¡Orphle! ¡Oh, no! ¡Oh! Tenemos que atraparlo. ¡Orphle! ¡Orphle también superhéroe! ¡Orphle también superhéroe! ¡Oh! ¡Oh! ¡Gracias, Murphle! ¡Oh! 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 ¡Ayuda! ¡No! ¡No en Missyug! ¡Oh! ¡Oh! al tigre de vuelta al zoológico. ¡Ok! ¡Ah! ¡Tadá! ¡Oh, no! ¡Rápido, Marple! ¡Hay que sacar al tigre de ahí! ¡Piu! ¡Guau! ¡Mira eso! ¡Un meteorito! ¡Also y frenar, meteorito! ¡Murfle! ¡Ahora el meteorito se dirige a la ciudad! ¡Ah, no! ¡Detén el meteorito, Marple! ¡Bien hecho, Marple! ¡Detuviste el meteorito! ¡Eres un verdadero superhéroe, Marple! ¡Suéltanos! ¡Los necesitamos para nuestra trampa para atrapar a Marple! ¡Ayuda! ¡Ayuda! ¡Oh, no! ¡Tenemos que ayudarlos! ¡Arple, superhéroe, ayúdame! ¡Ah! ¡Orfle! ¡Detente! ¡Es una trampa! ¡Orfle, ayudar! ¿Qué atrapamos, Marple? ¡Espera! ¡Ese no es Marple! ¡Es Orfle! ¿Este es Morphle? ¿Orphle, puedes traer al oficial Freeze para que arreste a los bandidos? ¿Qué estás? Los bandidos. Gracias, Orphle. Gracias por salvarnos, Orphle. Eres un verdadero superhéroe. ¡Yupi! ¡El gigante no puede jugar! El área de juegos es demasiado pequeña para el gigante. ¿Construyámosle un área de juegos gigante? ¡Sí! ¡Hola, vehículos de construcción! ¿Pueden ayudarnos a construir un patio de juegos inmenso para el gigante? ¡Sí! ¡Sí! ¡Pueden ayudarnos a la infraestructura que es muy importante! ¡Nosaltres! ¡Aoh! ¡No, no! ¡No, no! ¡No, no! ¡ieri! ¡Puey! ¡Yupi! ¡No! ¡No, no! ¡No, no! ¿Puedes poner eso ahí? ¡Armemos los juegos juntos! ¡Genial! ¡Ahora puedes poner eso encima! ¡Hola, gigante! ¡Tenemos una sorpresa para ti! ¡Síganos! ¡Sorpresa! ¡Sorpresa! ¡Oh! ¡Oh! ¡Sí! ¡Gracias, elefantástico! ¡Más helado! ¡Helado! ¡Marfel! ¡Transfórmate en una topadora para que podamos limpiar todo este helado! ¡Marfel no poder transformar! ¡Marfel, muy lleno! ¡El elefantástico está haciendo mucho helado! ¡No sé qué hacer con tanto! ¡Sí! ¡Y no es saludable para Marfel! Deberíamos ir a encontrar a un acompañante humano para el elefantástico Bien, elefantástico Muéstrala a Geraldo lo que puedes hacer Entonces, ¿qué dices? ¿Quieres ser el acompañante humano del elefantástico? ¡No, no, 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 no! ¡Esto es demasiado fácil! ¡Helados de Geraldo no es solo una fábrica de helado! ¡Yo soy un artista! ¡Hm! ¡Oh! ¡Mira! ¡Allí hay un incendio! Pero Gervan, el bombero, se está quedando sin agua Y Marfel aún no puede transformarse Porque comió mucho helado ¡Elefantástico! ¡Usa tu helado para apagar el incendio! ¡Oh! ¡Guau! Tal vez Gervan, el bombero, podría ser el nuevo acompañante humano del elefantástico ¡Eso fue increíble! ¡Eres un verdadero héroe! ¿Un héroe? ¡Hm! ¡Me tomará días limpiar este desastre! Oh, creo que el señor Vanderbuss tiene razón Hmm, lamento que no te encontráramos un acompañante humano adecuado Pero no te preocupes Siempre habrá lugar para ti aquí en la tienda de mascotas mágicas ¿Hola? ¡Hola! Hola, estoy buscando una mascota mágica para alegrar a los niños en el hospital infantil ¡Suscríbete al canal! ¡Murfo! ¡Transfórmate en un helicóptero! ¡Adiós, elefantástico! ¡Leamos un cuento de hadas, Murfo! ¡Sí! ¡Cuento! ¡Muy bien! Había una vez que Mila y Morphle caminaban por un bosque. Y dentro de ese bosque vieron una casa hecha de dulces. ¡Guau! Tenían mucha hambre y se querían comer la casa. ¡Mmm! ¡Oh, no! ¿Qué sucede? ¡Mila gigante! Pero no quiero ser tan grande. Busquemos una cura para hacerme pequeña de nuevo. ¡Sí! ¡Rar! ¡Ah! ¡Un dragón! Hola, Mila y Morphle. ¿Qué hacen? Me convertí en una gigante. Y ahora buscamos una cura para hacerme pequeña de nuevo. ¡Eso es genial! Troy, el dragón, ¿los ayudará? El dragón los ayuda. Este cuento no tiene sentido. ¿Saben? Oí que curan cualquier cosa en aquel castillo. ¡Estupendo! ¡Vayamos allá! ¡Oh, no lo harán! ¡Soy una pirata! ¡Arrr! Y hay una recompensa por los gigantes. ¡Oh, no! Yo te protegeré, Mila gigante. ¡Oh, no lo harás! ¡Oh! ¡Oh! ¡Morphle, ayudar! ¡Morphle, robot! ¡Oh, no! ¡Mi cañón! ¡Debo huir! ¡Oh, no lo harás! ¡Te detuvimos, April la pirata! ¡Oh, no! ¿Qué? Eso fue demasiado fácil. Lo que tu cuento necesita es un hechicero malvado. Para que Mila se haga pequeña de nuevo, deben derrotarme. ¡Oh, no! ¡Es el hechicero malvado! ¡Jamás me derrotarán! ¡Ya lo veremos! ¡Haré que regrese a ti! ¡Eso duele! ¡Yo lo detendré! ¡No puedes volar si tu globo pierde aire! ¡Oh, wow! ¡Ah! ¡Mármel robot! ¡A trapar hechicero! ¡Crearé un portal para que no te puedas acercar! ¡Oh, no! ¿Cómo detendremos al hechicero? ¿Alguien quiere una galleta? ¡Galletas! ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias! ¡Ah! Tengo una idea. El hechicero no puede decir lo que hace para detenernos con la boca llena. ¿Qué? Mila la gigante atrapa al hechicero malvado para que no se pueda escapar. ¡Lo lanzaré con mi cañón! ¡Sí! ¡Y yo usaré mi fuego! ¡Murfo! ¡Rayo de energía! ¡Esperen, esperen, esperen! ¡Ya no soy una gigante! ¡Yupi! ¡Sí! Ok, ¿qué cuento leemos ahora? ¡Oh, no! Gracias por traernos, Mila y Murfo. Ahora le puedo dar un tour de la ciudad al gigante de la montaña. De nada, papá. Diviértanse en el tour. ¡Vamos, Murfo! ¡Transfórmate en un coche de carreras! ¡Ponte esto! Así nadie podrá saber que eres un gigante de la montaña. ¡Oh, gigante de la montaña! ¡Tranquilo! ¡Está bien! ¡No te asustes! ¡Detente! ¡Regresa! ¡Oh, no en mi ciudad! ¡Oh, no en mi ciudad! ¡Eso suena como el papá de Mila. Yo me encargo. ¡Espera! ¿Por qué estoy arrestado? Arruinaste mi ciudad. No sé cómo lo hiciste, pero lo hiciste. Papá, ¿qué sucedió? Mila y Murfo, busquen al gigante de la montaña. Creo que está asustado. Y por favor, sáquenme de aquí. Está bien. Nos encargaremos. Estoy segura de que si seguimos el rastro de los daños, encontraremos al gigante de la montaña. ¡Transfórmate en un coche de carreras, Murfo! El rastro termina aquí, así que debe estar por aquí cerca. Ahí está, señor gigante de la montaña. ¿Estás bien? ¡Qué bueno! Pero necesitamos que nos ayudes. Papá está en prisión por todo el daño en la ciudad. ¿Quieres ayudarnos a limpiar y ordenar la ciudad? ¡Genial! ¡Vamos! ¡Ah, monstruo! No, oficial Freeze. Este es un amigo de papá, el gigante de la montaña. Él es el que causó el desorden en la ciudad. Lo lamenta mucho, pero ha dejado todo como estaba antes. Pues, está bien. De todos modos, no podría ponerte en prisión. Eres demasiado grande. ¿En serio? ¡Qué bueno! Y tú también puedes irte. Gracias, oficial. Muchas gracias por regresar y limpiar mi nombre, señor gigante de la montaña. Fue muy valiente. ¡Ese huevo está enorme, Troy! Sí, lo encontré escondido detrás de un árbol. ¡Hoy es Pascua! ¡Aigan, miren! ¡Guau! ¡Eso fue genial! ¡Wii! ¡Wush! ¡Buf, bluf, 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 bluf! ¡Oh! ¡Quiero uno de esos huevos de Pascua mágicos también! Nosotros queremos un huevo también. Tal vez el conejito de Pascua escondió más huevos. ¡Oh! ¡Hagamos una búsqueda de huevos mágicos de Pascua! ¡Ja, ja, ja! Nosotros encontraremos más huevos. ¡Ya lo veremos! ¡Marple, transfórmate en un auto de carreras! ¡Vamos! ¡Que gane el mejor bandido! ¡Ja, ja, ja, ja! ¿Qué? ¡Guau! 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 ¡Hombre de acción! ¡Ja, ja, ja! ¡Sí! ¡Oh! ¡Así que no todos los huevos tienen juguetes dentro! ¡Oh! ¡Oh! ¡Sólo quería darme un abrazo! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Encontré uno! ¡Ya! Me pregunto qué habrá dentro. Estoy seguro de que es uno de los últimos huevos. Espero que tenga algo bueno. ¿Qué? ¿Está vacío? No, Stein. Había confeti adentro. Y yo amo el confeti. No puedo encontrar ningún otro huevo, Morphle. ¡Morphle encontró uno! ¡Guau! ¡Uh! ¡Guau! ¡Subimos mucho! ¡Sí! ¡Mira, mira! ¡Otro huevo! ¡Un huevo de oro! Ese es el último huevo en toda la ciudad. ¡Y es nuestro! ¡Oh, no! ¡No es suyo! ¡Morphle, transfórmate en un avión! ¡Oh, tiene anas! ¡Y viene en nuestra dirección! ¡Morphle, transfórmate en un avión! 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 ¡Ajá! ¡Tengo una idea! ¡Morphle, ponte delante del huevo! Ahora sopla algunas nubes hacia arriba en el aire Ahora el huevo no puede ver dónde estamos Y nosotros podemos... ¡Atraparlo! ¡Oh, lástima! ¡Atraparon el huevo! ¡Veamos qué hay adentro! ¿Eh? ¿Chocolate? ¡Rico! ¡Eso fue divertido! ¿Se les antoja un pedazo de chocolate? ¡Ya! ¡Gracias! ¿Qué pasa, Murphle? ¡Murphle halló un ruido! ¡Mira, Murphle! ¡Santa nos trajo un regalo! ¡Regalo! ¿Qué será? ¡Oh, no! ¡Oh, no! ¡El regalo! ¡Desapareció! ¡Mira, Murphle! ¡Es pegamento! ¡No! ¡Los bandidos en ruedas! ¡Ya no somos pegamento! ¡Ni los bandidos en ruedas! ¡Ahora en Navidad! ¡Somos los ladrones de regalos de Navidad! ¡Murphle, transfórmate en un avión para que podamos volar tras ellos! ¡No puedo esperar para abrir todos esos regalos de Navidad que les llegaron a todos los demás este año! ¡Yeah! ¡Ja, ja, ja! ¡Oh, no! ¡Se están acercando a nosotros, Stein! ¡Sé cómo podemos deshacernos de ellos! ¡Ese es mi regalo de Navidad! ¡Ve tras él, Murphle! ¡Guau! ¡Hola, Mila y Murphle! ¡Santa! ¡Salvaste nuestro regalo! ¡Sí, pero los ladrones de regalos de Navidad todavía tienen todos los demás regalos de la ciudad y no sé dónde se esconden! ¡En un par de horas será la mañana de Navidad y todos los niños de la ciudad estarán muy decepcionados si se despiertan y no hay regalos de Navidad! ¡Tengo una idea! ¡Ahí están! ¡Ahí hay otro regalo! ¡Este debe ser el último! ¡Sigámoslos! ¡Pero tenemos que estar muy callados! ¡Sigámoslos! 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 ¡Mira todos estos regalos! ¡Vamos a abrirlos de inmediato! ¡Oh, oh, oh! ¡Alto ahí! ¡Ladrones de regalos de Navidad! ¡Oh, no! ¡Es Santa! ¡Devolvamos todos los regalos! ¡Vamos, Morphle! ¡Muchas gracias, Mila y Morphle! ¡Con su ayuda, hemos logrado que todos tengan sus regalos de Navidad de vuelta! ¡Oh, antes de que se me olvide! ¡Gracias, Santa! ¡Oh, oh, oh, oh! ¡Feliz Navidad! ¡Feliz Navidad, niños! ¡Feliz Navidad! ¡Buenas noticias, Mila y Morphle! ¡Recién hablé con su papá por teléfono y regresará a casa en dos días! ¡Eso es maravilloso! ¡Nos hemos divertido mucho quedándonos contigo, tío Wilfred! ¡Pero extrañamos a papá! ¡No se preocupen! ¡Volverán desde que se den cuenta! ¡Buenas noches, tío Wilfred! ¡Buenas noches, Mila y Morphle! ¡Buenas noches, tío Wilfred! ¿Dónde está mi casa? ¿Qué sucede? ¿Esta no es mi calle? ¡Ah, Mila, Morphle! Algo muy extraño ha ocurrido. Algunas de las casas se han movido durante la noche. ¿Pueden Morphle y tú regresarlas a su lugar? ¡Claro que sí, tío Wilfred! ¡Morphle, transfórmate en un helicóptero! ¡Eso apu? ¡Si, tío Wilfred! ¡Gracias! 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 ¡Yo también, Morphle! ¡Vayamos directo a la cama! ¡Mira eso, Morphle! ¡La estación de policía está viva! ¡Guau! ¡Por eso todas las casas estaban en un lugar equivocado! ¡Rápido, Morphle! ¡Transfórmate en un avión para que podamos seguirla! ¡Gracias! 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 ¿No se supone que estés aquí, estación de policía? ¿Tendremos que regresarte? ¡O tu dueño no estará feliz cuando se despierte! ¡OH! ¡Guau! ¡GAZO! ¡Espera! ¡Gracias! ¡gingo! ¡Duvys! ¡Gracias! ¡No hörs! casa. ¿Por qué estás aquí? ¿Nos buscabas a nosotros? ¿Nos extrañabas? Oh, lo siento. Nos estamos quedando en casa del tío Wilfred, pero papá regresará pronto y entonces nosotros volveremos también. Ahora, déjanos llevarte de vuelta a nuestra calle. Eso es extraño. ¡Una nube! ¡Hacer la casa! ¡Viva! Tienes razón, Murphle. ¡Investiguemos! ¡Transfórmate en un cohete! ¡Ajá! 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 ¡Aj ¡Ah! ¡Hola, Melee Morphle! Pero, ¿qué hacen afuera tan tarde? ¿No deberían estar en la cama? Sí, pero todas las casas están paseando por la ciudad debido a ese humo verde. ¡Oh, vaya! Estábamos preparando esta poción para nuestra propia casa. Y no nos dimos cuenta de que el humo sería tan fuerte. Pero ahora está lista. ¡Miren lo que hace! ¡Hola a todos! ¡Guau! ¡Guau! ¡Hola, señor Casa! Señor Casa, ¿llevaría a nuestros amigos a su hogar? Creo que han tenido suficiente emoción para una noche. Será un placer. ¿Me he vuelto loco? ¿O recién estabas caminando? ¡Papá! ¡Regresaste! ¡Te extrañamos! ¡Ah, Mila Morphle! ¡Qué bueno verlos otra vez! ¡Pero qué hacen despiertos tan tarde! ¡Oh, vaya! Bueno, nos vamos. ¡Que tengan una buena noche! ¡Buenas noches! ¡Adiós! ¡Ah, buenas noches! Bueno, Mila, creo que han tenido toda una aventura durante mi ausencia. ¡En verdad que sí! Pero primero entremos a nuestra casa para que ya no nos extrañen más.